Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes leer o no leer. Psicosis de Robert Plush. Novela que no tiene mucho que adquirir, la verdad en cuanto la vi la compré, entonces no tardé nada en comenzar a leerla. Y es una historia que no me es del todo desconocida, principalmente porque ya había visto parte de la serie de Base Motel, que está basada en el libro, que nos cuentan los orígenes de Norman, del protagonista de esta historia, de su niñez, su juventud, principalmente. Desafortunadamente nunca pude terminar de verla, la serie es una de las que tengo inconclusas y pendientes de ver. Y por lo mismo como ya había visto la serie, quise ver la película, entonces ya sé de lo que trata la historia. Y solamente me animé a leer el libro porque quería conocer la historia del escritor, la historia original que dio vida a todo esto. Y por eso es que me decidí a leer el libro, ¿no? Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Psicosis, les voy a contar un poco de qué nos habla. Así que pasemos a ello. Bien, en la novela vamos a seguir los pasos de dos personajes que son nuestros personajes principales. En este caso voy a empezar hablando de Mary Crane, la cual es una muchacha que está muy enamorada de su novio. Lamentablemente se nos explica que su novio trabaja en una ferretería y que debido a deudas que tiene él no puede ofrecerle una mejor estabilidad, ¿no? Por lo que ellos tienen planes de casarse en un futuro, pero Mary que ya tiene más de 30 años empieza a hacer cuentas y empieza a ver que le falta muy poco para llegar a los 40 años, ¿no? Y ella no quiere llegar a los 40 y empezar a formar una familia, ella ya quiere empezar a hacerlo ya. Pero por más que ella quiera no puede ya que su novio debido a estas deudas le dice que no puede casarse con ella. Que debe de esperarle unos dos o tres años en lo que él liquide estas deudas que tiene para que así pueda él ofrecerle un futuro mejor, ¿no? Pero pues Mary no está dispuesta a esperar tanto tiempo, ¿no? Ella ama a su novio pero es algo que ella no está dispuesta a hacer. Entonces aquí terminará ocurriendo algo muy peculiar que en el trabajo de Mary ella terminará haciendo algo ilegal, que no les voy a decir qué cosa para que ustedes mismos lo descubran si se animan a leer el libro, lo que la lleva a huir, ¿no? Ella empieza a huir por estas cosas que hace en su trabajo y decide ir a ver a su novio, ¿no? Que es donde sabe ella que puede refugiarse y pedirle ayuda y decirle que huyan juntos, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver por este lado a Mary, ¿no? Hasta que llega ella, está viajando en la carretera, empieza a hacer cambios de vehículos para poder así borrar su rastro. Hasta que se pierde y llega a, antes de llegar al lugar donde vive su novio, llega a un motel, ¿no? Que es donde parará y es donde voy a empezar a contarle ahora acerca de nuestro segundo personaje. El cual es Norman Bates, el cual es un joven solitario que en apariencia se nos cuenta que está muy solo en este lugar, ya que él nos va a ir contando que cuando construyeron el hotel donde él vive y trabaja, no tenían ni idea que se iba a hacer una carretera alterna, ¿no? Por lo que la carretera principal pasa hacia otra y donde ellos pusieron el hotel queda aislada del resto de la comunidad, ¿no? Entonces es como negocio no funciona porque todos los vehículos pasan por la nueva carretera y dejaron aislada este motel, ¿no? Y Norman, por lo que él nos cuenta, vive con su madre, la cual según sus propias palabras lo trata muy mal, ¿no? Es una mujer dominante que a cada rato le parece estarle gritando, entonces lo domina mucho y lo maltrata con todas las cosas que le dicen. No es un maltrato psicológico que es el que sufre Norman de parte de su madre. Y al tratarse de una anciana, él dice que no puede dejarla, ¿no? Por lo que están atados a permanecer juntos por siempre, es lo que él nos dice. Y aquí estos dos personajes se van a cruzar, como les dije, porque Mari huyendo de su trabajo y perdiéndose llega al hotel de Norman, ¿no? El cual está ya aislado de todo lo demás, entonces a Mari le funciona muy bien, ya que como está lloviendo es una manera de resguardarse y logra descansar, ¿no? Ya que aparte Norman le dice que ya está muy cerca de llegar al destino donde quiere llegar Mari, que es con su novio, ¿no? Entonces, aquí una vez que llegue ya empezarán a ocurrir una serie de cosas extrañas que si quieren saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a detonar todo lo que va a ocurrir con la novela. Porque esto que le estoy diciendo, este encuentro y esta reunión y todo lo que está pasando con Norman y Mari es el principio, ¿no? Ya lo que va a ocurrir después es tendrán ustedes que descubrirlos y ver todo lo que sigue y acontece a raíz de que estos dos personajes se conocen, ¿no? Y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Psicosis, así que pasemos a ello. Y la verdad debo de decir que el libro me encantó, es un libro cortito, no pasa de las 180 y pico de páginas, entonces es una lectura súper ágil. Yo no había leído nada del autor, la verdad tiene una manera muy fluida de leer, te mantiene súper enganchado, o sea, a mí no hubo ninguna parte, ningún momento en el que el libro me aburriera, ¿no? Entonces la verdad es una, tiene un ritmo muy muy bueno el libro, entonces eso fue lo que más me gustó, el ritmo que tiene, ¿no? De que es muy 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 bueno y te mantiene en estar constantemente leyéndolo, ¿no? Lo único lamentable para mí fue que yo ya conocía pues el secreto o lo que iba a ocurrir, entonces sí fue muy lamentable porque al yo saber lo que me iba a encontrar no tuve esa sorpresa, ¿no? Que como lector, que creo que si ignoras la historia por completo y no has visto la serie o ni has visto la película que yo, la que he visto la viejita, la verdad las recientes nunca las vi, a mí solamente me gustó la primera, la viejita. Entonces, si no lo han visto y no conocen la historia van a sorprenderse con lo que van a ver en el libro, ¿no? Porque la verdad da un giro inesperado, da un giro inesperado que te sorprende, pero como les digo, a mí no me ocurrió eso porque yo ya conocía la historia. Entonces sí fue muy lamentable porque me hubiera gustado haber tenido cero idea de la historia y haberme impactado con el descubrimiento, ¿no? Con el secreto, me hubiera encantado, pero pues lamentablemente ya lo conocía. Pero eso no quiere decir que no hayas disfrutado de la historia, la verdad la historia me encantó, ¿no? Y ya ni qué decir que al terminar volví a ver la película igual de Alfred Hitchcock, que ya ven que les comenté el libro de pájaros, igual este también, Alfred Hitchcock, es el que hizo la película que es increíble, es una joya esa película. Ya ni hablar de la música, entonces la verdad es una película increíble que la deberían de ver también. Después de leer el libro deberían de correr a ver la película, la verdad. Y dicho todo esto, en cuanto a cualificación a psicosis, yo le terminé poniendo un 10. 10 porque la verdad es un libro espectacular, ¿no? Es de esas lecturas que te atrapan y que te encantan. O sea, el libro te va a atrapar y te va a encantar de principio a fin y no hay ni un pero. O sea, yo en el libro no le encontré ni un solo pero. Es de esas lecturas que la verdad van a ser de esas mejores que tuve en todo el año. Entonces, la verdad, anímense a leerlo porque créanme que no se van a arrepentir. Y si aún así son como yo, que ya conocen la historia, pues también vale la pena leerlo para que conozcan la historia original del autor, ¿no? De quien creó todo este mundo de Base Motel, ¿no? Entonces, la verdad, vale mucho la pena. Y así llegamos al final de la reseña. Espero y les haya gustado. Y pues nos vemos para la próxima. Cuídense y hasta la próxima. Chao. Chao.